En este miércoles 27, 6.16 de la tarde, en vivo, tenemos un invitado especial, se trata de Rafael Antonio Abel Lora, quien es diputado por la provincia de Montecristi, por el Partido de la Liberación Dominicana, naturalmente, es el presidente de la Comisión Permanente de Agricultura, pero también es miembro de la Comisión Permanente de las Fuerzas Armadas y miembro de la Comisión Permanente de Derechos Humanos, miembro de la Comisión Permanente de Asuntos Marítimos. Qué interesante que sea miembro de esa Comisión de Asuntos Marítimos, porque le tengo alguna preguntita al respecto, pero primero, darle la buenas tardes. Bueno, buenas tardes a ustedes por invitarme, ha sido un gusto inmenso estar ustedes en este momento, y estamos a sus órdenes. Marino, cuéntenos de su labor, la tercera vez que usted es diputado, o sea, un hombre bien conocido, donde se hace el mejor chivo del país. Sin duda alguna. Chivo asado. Pero no es que se prepara, es que el mejor chivo se cría. ¿Y por qué es que tiene ese sabor? Bueno, porque se cría suelto. ¿Y de qué comiendo orégano? Y comiendo leguminosa, entre ellos orégano, y una serie de leguminosa, como la critoria, el cambrón. Entonces, eso le da un sabor especial. Yo he estado un par de veces, diputado, de Adela. Cuidado, allá. De Adela lo preparan bueno. Claro. El chivo. Eso le da un gusto especial, además de que está libre de medicamentos. Es una carne totalmente orgánica, y eso le da también un sabor. Diputado, como residente de la línea fronteriza, que usted está muy cerca, mucho más que nosotros, los capitaleños, o los que somos del campo, pero tenemos mucho tiempo viviendo en la capital, y sería interesante que usted pueda bien orientar a los amigos telespectadores que ven este espacio, su mundo con el pueblo, sobre los pormenores que se han ido desencadenando, luego de que los haitianos construyeran en Dajabón el canal, que está prácticamente a tiro de gi, y el cierre de la frontera por parte del señor presidente de la república, por aire, mar y tierra, en un movimiento de presión para persuadir a los haitianos que dejen de construir ese canal. ¿Cómo han percibido los habitantes de la frontera esa medida que ha tomado el presidente, y si de alguna manera esto ha venido ya afectando el comercio, y las relaciones naturalmente bilaterales con los haitianos? Mire, yo nunca he creído en los desabrutos, porque conducen a la torpeza. Algo que debió haberse llevado a la arena internacional, como es la OEA, la ONU, así como se reunieron en la mesa de diálogo en el 21, continuar con esa mesa de diálogo, porque, mire, decía Martín, después lo decía Juan Bo, pero eso viene de la Biblia, que hay cosas que no se ven, que son más importantes que las que se ven. Yo soy de lo que estoy casi seguro, y el palacio tiene que saberlo, que ese canal no es para ir a tierra. En Haití hay concesiones mineras importantes, minas de oro, y usted verá que cuando el canal esté habilitado, lo que se va a explotar es esa mina de oro. Atención, país. Porque nunca, por la tierra que ellos pretenden irrigar, han estado ahí toda la vida. Pero además hay que hacer una inversión de construir ramales, para conectar el agua con ese canal principal. Lo que han hecho es un canal principal que va directamente a una mina. ¿De quién es esa mina, diputado? Usted es que es un hombre informado. Mire, vamos a dejar que se siga desencadenado, pero esas informaciones las tiene. Pero yo sé de quiénes son. Yo sé de quién es. Y no vivo en la frontera. Dígalo. Se dice que esa mina, que colinda con restauración, muy cerca donde usted nació, usted nació en Montecriste, se llega rápido a restauración. Dice que esas son inversiones de los Clinton. Está muy enterado el muchacho. Está bien enterado. Y usted no quería decirlo. Y yo le digo lo siguiente. Bueno, porque tengo que dejarle su partecita a usted. Que es el anfitrión principal de este programa. Se sale de abajo la parte de los caballos. A él había que poner el papel. Es una rejita. Para que lo arregle. Pero, nosotros no nos hemos sabido manejar. Porque esos son los organismos internacionales. Ha sido una medida sabruta. Torpe. ¿Por qué sabruto, diputado? Porque yo le voy a decir una cosa. Usted sabe algo de cómo cuesta movilizar un ejército. Dice que a luchar con un país que no tiene ejército. Es una cosa de llevar carros blindados a un país que no tiene ejército. Que no hay con quién pelear. No tiene ejército. Entonces, se ha querido politizar. Por eso se tomaron esas medidas. Y usted ha ido a decir cuando el tiro sale por la culata. Yo quiero que usted sepa. Cuéntanos, señor. Que el mercado con la vecina República de Haití. El mercado formal anda en 84 millones de dólares mensuales. ¡Wow! Pero el mercado informal, cuando usted se nos suma al mercado formal, eso anda cerca. Eso se duplica. Eso se duplica. Es decir, que estamos hablando, diputados, por encima de los 160 millones de dólares mensuales. Anda por los 160 o 170 millones de dólares mensuales. Que cuando usted lo suma en el año, eso anda en los 1.500 o 1.600 millones de dólares. Se ha multiplicado por 56. Hay, hay, eso no. Dinero del mundo. Entonces, lo que le quiero decir es que una torpeza. Porque, y aquí, se ha querido. Perdón, diputado. ¿Es una torpeza por torpe o por estrategia? Bueno, porque han querido politizar ese ambiente. Por eso, movilizaron carros de asalto, helicópteros astillados, los tucanos, a un país que no tiene ejército. ¿Con quién es que van a pelear? Lo que quieren es confundir el pueblo porque han querido politizar eso y el tiro ha salido por la culata. ¿Sacando qué? Sacando que no hay un peso en la calle, que el crecimiento no llega a 1.5, va a ser 1.3. Sacando que los productos de necesidad, de primera necesidad, no han dejado de aumentar. Pero el pueblo tiene que ir a comprar todos los días. Y no tiene un centavo en las manos. Mire, yo quiero que usted sepa que frente a mí, en el Congreso el 16 de agosto del 20, el presidente de la República dijo que su labor inmediata era la recuperación de empleo. Todavía nos faltan 105.752 empleados que existían en el 2020 que todavía no han podido suplir el gobierno. Que se perdieron fruto de la pandemia. Fruto de la pandemia y no se han recuperado. 105.752. ¿Pero empleo formal o informal? Empleo formal. No me digas. Sí, entonces, sobre eso, no se ha podido recuperar, pero no han podido crear un solo empleo. Y por eso que usted ve el escape de la juventud y de la gente queriéndose ir por la vuelta por México y exponiendo su vida y montándose en una franja de embarcación para irse a Puerto Rico y desesperado. ¿Por qué? Porque no ha habido respuesta. Porque este es un gobierno de día. Este es un gobierno de lo que se presentó hoy. Vamos a resolverlo mañana. Pero es improvisación, diputado. Diputado, pero es improvisación. Pero por eso todos los servicios básicos se han caído. Porque es un gobierno sin capacidad. ¿Y usted no le reconoce nada positivo a este gobierno, diputado? No es nada, nada, nada. Sí, no. Vamos a ver. Los préstamos son buenos. Bueno, mire, ni que se haya puesto de acuerdo para hacerlo mal, ya ha quedado mejor. Ah, pero... La puerta, ¿estás a...? No, no, yo no entendí. Ya ha quedado mejor. Ni que se haya puesto de acuerdo de la incapacidad. ¿En qué medida, en qué medida, diputado, el cierre de la frontera afecta la economía de Montecristi? De Montecristi, no. De las cinco provincias fronterizas. Mire, la frontera vive del comercio. Es del comercio que vive la frontera. Usted camina desde Pedernales hasta Montecristi. La frontera vive del comercio. La frontera no produce nada, ni tiene industria, ni tiene nada. Cuando el comercio se interrumpe, se cierra, los pueblos se mueren. Esa es la realidad. Con esta medida de cerrar la frontera para el lado haitiano, también para la República Dominicana, los efectos son que se han apagado las estufas. Son catatróficos. Se han apagado las estufas. No se está cocinando tres veces la frontera. Claro que no. y veremos en los próximos días de no ser abierto una delincuencia fuera de control en la zona. ¿Fruto de qué? Del estado de desesperación y de hambre que va a tener la población. Mire, para detener el trasiego con unas fronteras selladas como dice el gobierno, ese trasiego con ese muro que ha construido el presidente, eso ha contribuido. Pero hace tiempo que el muro lo dejan botado. Ahí no le han trabajado nada porque... ¿Y era un muro o una verja? Eso es una verja. Pero hace más de tres meses que ahí no trabaja, no llevan una funda de cemento. y no es en esa construcción. El gobierno sin ningún tipo de planificación comenzó a abrir obra por donde quiera. ¿Y dinero a dónde? Si lo que sabemos es que el gobierno no tiene un centavo porque hay un déficit enorme, por eso no va a haber crecimiento. No, y ese muro fue concedido grado a grado. Ahí no hubo concurso. Bueno, no solamente concurso. Yo estuve diputado en Dajabón cuando el presidente de la República le dio apertura a la construcción Ahí se han hecho toda la barbaridad. Ahí convocan la gente o se le entregan a los guardias y los guardias funcionan desde su cuartel y cuando tienen que tasar una propiedad convocan a los dueños a la fortaleza para tasársela allá y le dicen usted le va a dar tanto, firme ahí. Así es. Así es. Así es. Y no valga, no vale protesta ni que la gente diga que mi propiedad vale tanto. No vale nada. Es decir que usted te ha dicho algo. Y el derecho a la propiedad que es imprecritible aunque sabemos que hay un decreto que le da al presidente de la República la facultad que no iban a hacer compra y desalojo. Existe una institución que se llama Bienes Nacionales que la hay cagada de eso. Bueno, Bienes Nacionales no ha aparecido que es la que debe tasar y comprarle a los beneficiados. Se tasa y se declara de utilidad pública el bien. Claro. Entonces para la fortaleza con un contrato manos militares mire son 500 pesos por esos 25 metros orden de Carlos Díaz Morfa. Yo no voy a decir orden de Carlos Díaz Morfa porque aquí tenemos uno que es jefe de las Fuerzas Armadas que está en la México. Y es verdad que se le ha entregado un pedazo grande de tierras con el muro a Haití. Bueno, han dejado mucha tierra del lado haitiano. Los del lado haitiano.